Antes de continuar con el próximo ejercicio que vamos a ver, hemos estado trabajando con diferentes ejercicios de fracciones. En esta ocasión vamos a ver dos casos donde tenemos ambos términos. Ambos términos son fracciones mixtas. Pero primero que nada quiero agradecer a todas las personas que visitan mi canal. Gracias, siempre bienvenidos. A todos los que me han inscrito de todas partes del mundo, gracias y seguimos con mucho entusiasmo. Gracias por apoyar este canal. Vamos a continuar. Bien, tenemos entonces que en este ejercicio, fíjense que tenemos 11, 5 sobre 8, menos 4, 5 sobre 3. Y eso pues vamos a buscarle la solución. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es convertir esta fracción mixta, ¿verdad? Estamos haciendo otro ejercicio. Si usted desea practicar otro poquito más, pues puede visitar otros videos de este mismo tema y ahí pues puede practicar nuevamente. Pero en este caso pues tenemos 8 por 11, que en este caso pues sería 88, más 5, sería 93. O sea que tenemos 8 por 11, 88, más 5, 93, sobre 8. Y 12, menos, en este caso pues tenemos 3 por 4, que serían 12. Y 12 más 5, que serían 17. En este caso, dividido entre 3. Bien, así que ya una vez nosotros hemos expresado el ejercicio de esta forma, pues lo hemos simplificado notablemente. Pero, bien, para facilitar el ejercicio de esta forma, vamos a utilizar la técnica de multiplicar el denominador del segundo término por el numerador del primer término. Y luego el denominador del primer término por el numerador del segundo término. Y multiplicamos entonces los denominadores correspondientes a cada uno de los términos para encontrar pues la solución. Entonces vamos a comenzar. Para este tipo de ejercicio, cuando son números de esta magnitud, pues es mejor hacer una tablita donde hacemos una tabulación para asegurarnos que no se nos vaya a dañar el resultado. Entonces, vamos a ver aquí que primero lo vamos a dejar expresado y luego pues entonces vamos a hacer la tabulación. Tendríamos que sería 3 multiplicado por 93. Vamos a escribirlo aquí. 3 multiplicado por 93. Observe que aquí tenemos un signo negativo, por lo tanto como tenemos un signo negativo, tendríamos un negativo aquí. Luego tendríamos que 8 por 17, que sería 8 multiplicado por 17. Y todo eso va a ser dividido entre 8 por 3. En este caso sería 8 multiplicado por 3. Así que nosotros podemos hacer una tabulación. Vamos a seleccionar esta zona para tabular. Y tenemos que 93. Tenemos por 3. Sería 3 por 3, 9. Y fíjense que tendríamos 9 por 3, que serían 25. Y ya con esta expresión, pues nosotros hemos resuelto esta parte. Ahora, vamos a ir escribiendo los resultados. Una próxima igualdad y escribimos el 279 menos, nuevamente vamos a tabular. Aprovechamos el área que hemos designado para hacer la tabulación. Vamos a ver que entonces, tenemos que 8 por 7, que serían 56. Llevo 5. Vamos a arreglarlo aquí un poco. 5, ¿verdad? Entonces, 8 por 1, 8. Y entonces, tendríamos que más 5. Serían 3. Y ese valor, pues lo vamos a poner aquí, que sería 136. Y eso dividido entre 8 por 3, que sería entonces 24. Ya, lo único que nos quedaría, ¿verdad? Sería resolver esta resta que tenemos aquí, ¿verdad? En el numerador. Porque ya el denominador, pues, este, prácticamente lo único que contiene es un solo valor numérico. Vamos a continuar. Y en este caso, vamos a ponerle igualdad aquí. Vamos a tabular aquí, aprovechar esta zona que tenemos para tabular en la pizarra. Y vamos a tener que sería 279. Fíjense que sería menos 136. Hay que estar muy pendiente al signo, porque casi siempre el tipo de error más común es con los signos. Pero en este caso, el 279 es mayor que el negativo 136. Así que va a quedar positivo. Tendríamos que 9 menos 6 serían 3. Fíjense que aquí tendríamos 7 menos 3, que serían 4. Y 2 menos 1, que sería 1. Muy lentito, estoy en una llamadita por aquí. Muy bien. Pues entonces, ya nosotros, pues, tenemos resuelto esta parte del ejercicio. De hecho, yo voy a borrar el ejercicio que habíamos, según íbamos en la parte anterior, para poder escribir aquí y que se pueda resaltar la parte que estamos haciendo. Bien. Ya habíamos visto esa explicación. Continuamos aquí. Bien, así que ahora nosotros tenemos, de hecho voy a reescribir esta misma expresión aquí, para propósito de que se nos facilite la expresión aquí en la pizarra, ¿ok? Entonces, tenemos que son 279 menos 136, donde nos habíamos quedado, dividido entre 24. ¿Verdad? Vamos a borrar aquí para tener más espacio. Muy bien. Y habíamos visto que 279 menos 136 lo habíamos tabulado y nos había dado 143. Vamos a borrarlo aquí. Serían 143. Dividido entre 24. Ahora bien, miren qué interesante. En este caso nos quedó que el 143 es mayor que el 24. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar casillas para tabular más cómodo. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un área de tabulación aquí. Y vamos a hacer la casilla. Donde, dentro de la casilla vamos a poner el 143. Y en la parte exterior de la casilla vamos a poner el 24. Y entonces nos preguntamos, ¿el 24 cabe en el 14? No. Por lo tanto tenemos que buscar un número que cuando hagamos la operación de división no sea mayor que 143 al multiplicar. Así que nos conviene un número que, por ejemplo, puede ser, vamos a intentar con 6. Fíjense que 6 por 4 sería 24. 6 por 2 serían 12. Más los dos que ya tenían serían 14. Así que no se puede. ¿Por qué? Porque este valor me da mayor. Por lo tanto vamos a tener que trabajar con el 5. Así que vamos a intentar con el 5 a ver cómo nos va. Aquí tenemos 5 por 4, 20. 5 por 2, por lo tanto llevamos 2. 5 por los 10 más 2, 12. Ahora sí. Entonces tendríamos aquí que sería 3 menos 0, que sería 3, 4 menos 2, que sería 2. Y esto nos daría 23. Corroboramos, ¿verdad? Nuevamente siempre es bueno hacer un doble cote. Así que decimos 5 por 4, 20. Llevamos 2. 5 por 2, 10. Más los 2 que ya teníamos. Son 12. Entonces ahora restamos 3. 3 menos 0, 3. 4 menos 2, 2. Así que sería 23. Entonces el residual, el residuo va a ser 23. Por lo tanto la solución de este ejercicio sería el valor que tenemos arriba de la casilla. Pues sería el primer valor que vamos a presentar. Sería 5. Y en este caso tenemos que el denominador vendría a ser 24 y el numerador 23. Y la solución de este ejercicio sería 5, 23 sobre 24. Observemos que aquí el número es impar y aquí el número es par. Así que conviene dejarlo así y ya sería entonces la solución del ejercicio.